Bueno, me acompaña Nicolás Garrido. Nicolás es gerente de una clínica de logopedia y psicología y viene a ofrecernos un convenio muy ventajoso para nuestros asociados. Como siempre digo, esto es una gran herramienta y siempre encontramos gran demanda por parte de nuestros asociados y gran agradecimiento cada vez que firmamos cualquier tipo de convenio porque lo utilizan y es muy ventajoso para ellos porque sin perder ningún tipo de prestaciones consiguen cualquier valor añadido más, ya sea en cuanto a costos o en cuanto a cualquier tipo de ventaja que esté plasmada en este convenio. Nosotros utilizamos estos convenios como herramientas que ayudan a que el asociado le dé valor a la asociación y a su vez mejorar siempre en sus servicios y en su optimización de negocio porque de esta manera consiguen ser competitivos, consiguen seguir estando en el día a día de lo que es el mundo empresarial, comercial o en este caso, como nos acompaña hoy Nicolás Garrido, en lo que es prestación de servicios y abastecer a la población y a los vecinos de las necesidades que tengan. El gabinete de Albanta es un gabinete que tiene ya una trascendencia desde 1995. Somos un gabinete multiprofesional, multidisciplinar, en el que existen varias especialidades, por una parte hay tanto logopedas como psicólogos, psicopedagogos, psicopedagogas, maestros y maestras de educación especial y de audición y lenguaje y en este caso está compuesto por personal colegiado, de hecho tenemos la autorización como centro sanitario autorizado ya desde hace tiempo y en este caso pues nosotros lo que hacemos es una atención especializada e individualizada en todo lo que son los servicios tanto psicológicos, clínica, escolar y jurídica, como en lo que es psicopedagogía y logopedia. En referencia a logopedia llevamos todo lo que son problemas de voz, habla y lenguaje. El convenio en este caso que hay para los asociados de CCI y de ASIL hace referencia a una bonificación, como ha dicho antes el presidente, sin mermar lo que es la calidad del servicio, una bonificación en lo que es la cuantía de las cuotas que serían las sesiones con ellos, que puede llegar hasta de un 20%. En este caso, pues si podemos ayudar en la medida que podamos a llevar todo esto que es la crisis, pues nosotros por nuestra parte aportamos nuestro carrito de reina en la medida que podamos y en este caso agradecer a la asociación que haya contado con nosotros para poder llevar a cabo esta empresa. En este caso, nosotros dentro de nuestro gabinete, entre otras cosas, pues tenemos una amplia gama de servicios con una variabilidad en cuanto y adaptabilidad en lo que es el horario de atención a lo que es el cliente y por nuestra parte cualquier servicio que podamos prestar que sirva de alguna manera para que beneficie y para una mejor calidad de vida, encantados estaríamos. Gracias.